¿Sabías que en viernes 13, segunda parte? La escena final donde Jason rompe la ventana tuvo una falla, y es que el actor que interpretaba a Jason, Warryton Gillette, cuando intentó romper la ventana, esta no se rompió y se golpeó muy fuerte la cabeza. Lo primero que se ve de Jason en toda la película fueron sus piernas. Bueno, estas piernas eran las piernas de la directora de vestuario, Ellen Luther, y es la única vez en que una mujer interpretó a Jason. En un principio no pensaban llamar a Jason de esa forma, sino iba a ser Josh, pero los productores pensaron que este nombre no era muy terrorífico, así que lo cambiaron a Jason.